En la información de último minuto, se reporta un gran incendio que devora una vivienda de material noble en la zona del parque industrial. El predio sería un local dedicado a la venta de muebles. Hasta el momento hay más de 15 unidades de bomberos combatiendo el fuego y las llamas. Por ahora se desconoce si hay víctimas que lamentar. Es una noticia de último minuto. Nuestros equipos de Panamericana Televisión ya se están trasladando hacia la zona para entender qué ha ocurrido y por supuesto tener la manifestación de los vecinos. Lo cierto es que se está controlando. Hay 15 unidades trabajando en este lugar para poder controlar las llamas. Un incendio que se reporta en una vivienda de material noble donde se fabrican muebles según los primeros reportes. Ahí vemos entonces cómo están movilizando a las personas, a los vecinos que se alejen de las llamas en el parque industrial en el distrito de Villa El Salvador. Ya, ya, ya.